En tanto, los diputados del Partido Libertad y Refundación también comentaron acerca de esta sesión del Pleno convocada para ese día en el Poder Judicial, donde aseguraron que los nombramientos y las rotaciones que se han hecho en base, o se han hecho ya en base, a la Constitución de la República. Ya aprobamos 15 magistrados, ¿ok? Y se aprobaron los presentes de las salas. La Constitución dice que habrán rotaciones, pero no dice la Constitución que se le hará Julán y Sultano o a qué partido primero. Ahí tienen que deliberar a quién queda de presidente de la Corte Suprema de Justicia en la sala constitucional, que es la más conflictiva, y se la dieron a un varón, pero él como que ya aceptó. La Constitución dice que hay que hacer rotaciones, ¿verdad? Pero se la dieron al Partido Liberal. ¿Ok? Ahora el caso de la Unidad dice que ellos... Gracias. Gracias.